Mira, 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 hay información, atención, hay, alarma, mira, esta es alarma para Nacho, tiene que ser diferente, miren a donde me llega ahora, mi playbook de Black Death, ay, 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 alarma de información para Nacho, es más sofisticada, es más sofisticada ya que es para Ignacio, a ver, adelante, 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 Ignacio, y de aquí le celebra paquete, es más sofisticada, me dicen que los planes de matrimonio serían, los planes de matrimonio tienen fecha, Felipe, aquí, en primer plano, Felipe, ya, ahora está la alarma, ahora vamos con la información, los planes de matrimonio serían para el día, Felipe, me equivoco, pensé que no lo habían lanzado, se me salte, ¿para el día cuándo? Para el día 25 de abril del año 2000, ay, 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 perdón, saltó el DVD, ¿qué tengo adentro? Eso será por el civil, no, 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 Cristian, antes de empezar a salir oficialmente con Loreto, salió con varias, bueno, está bien, me lo dice un colega tuyo, Cristian. Juan Pablo, todo esto tú lo averiguaste en la escena de pañil, y no, no, andaba con Jean, sí, correcto, en Concepción, le mandamos un gran saludo a la gente de Concepción, y ahí, y ahí fue, ¿por qué? Fue a rendulizarte al mismísimo Jesús Cristo, no, pero era el único que le faltaba, era el último, no, maestro, está mal, está mal, porque uno aprovecha para conversar, y ella me dijo, yo hace rato, Juan Pablo, había escuchado los rumores, Juan Pablo, ¿quién quiere defender un segundo? A ver, la verdad, sí. Juan Pablo Queraltó está diciendo la verdad. Qué bueno. Por primera vez en dos años. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira lo que están diciendo. Sí, están diciendo la verdad, Juan Pablo, porque yo también tuve la oportunidad de estar con Yamna Lobos en otro evento de Un Techo para Chile, y ahora en un casino donde yo todos los jueves estaba con Yamna Lobos hasta hace dos semanas. ¿Y? Y Yamna ha, de alguna manera, ha empezado a rehacer su vida. ¿Con quién? Ha empezado a rehacer su vida. ¿Tú dirías que olvidó lo que te ha regado? ¿Con quién? Podríamos decir que está olvidando a... Bien. ¿Y por qué te consta tanto eso, oye? ¿Cómo? ¿Por qué te consta tanto que está... ¿Trabajan? ¿Sabe con quién lo has visto? Podríamos decir que está pasándolo mucho mejor y todo el tiempo perdido lo está recuperando. Felipe Aveño, te quiero hacer una pregunta. Podríamos decir también que el training no lo ha perdido. Podríamos decir que está disfrutando. No sé si me van siguiendo. Sí, sí, sí. Me van siguiendo. Sí, ya. Disfrutando todo lo que no disfrutó el último tiempo de esta relación que al parecer no habría terminado hoy. Aveño, Felipe, una pregunta. Y el último tiempo, estoy continuando. Ya, ya, ya. Mira lo que está haciendo. No sé si me van siguiendo. No sé si están literal, pero lo estaría pasando muy bien. La abuela se va a hinchar. La abuela se va a hinchar. Ya, ya, de hace ya. La abuela se hinchó. Ya, de hace ya unos seis meses que está soltera y estaría pasándolo cada vez mejor. Felipe, te quiero hacer una pregunta sin comprometerse. Te quiero hacer una pregunta. Porque fueron seis años con Cristiana Rega. Te quiero hacer una pregunta, bello Felipe. Yo sé que tú has compartido con ella mesa de jurado. Opa. Y vaya que... Y no solo mesa de medio. Y vaya que has compartido. Vaya que has compartido. Otros muebles también, ¿eh? Perfecto. Otros muebles también de la casa. No sé si me van entendiendo. Otros muebles de la casa también. Otros muebles de la casa también. Ya, Felipe. Y con todo lo que tú has... Las sillas también, perfecto. Con todo lo que tú has planteado ahora. Ya. Juntos. O sea, no pueden pelear. Tienen que estar acompañándose durante un mes. Pero quizá en ese mes de contrato fue a ver la cosa rica. Si en ese mes se da la cosa rica. Marcelita, se enamoran. Claro. Y si en ese mes no pueden pillar a la Dominique en otra cosa. ¿Qué pasa, Felipe? Que yo la verdad... No me perdí capítulo de 40 y 20. Solo. Es un solo hombre solo. Y le escribí unas palabritas a Marcelita. A Marcelita. A Marcelita. Qué bonita. La palabritita de la pole. ¿Con amor y respeto? Sí. Ya, vamos. La felicidad es una palabra de nueve letras. Pero mi felicidad... Sí, felicidad. Nueve letras. Pero mi felicidad se resume en dos letras. Ajá. Tú mal. Uy, qué buen. Y por eso te voy a entregar el cuatro letras. El amor. Ah, el amor. El amor. Perfecto, el amor. No, el amor. Porque es cuatro letras nomás. Amor, no. Y a mí nunca me daría modo. No, para ti nada. El amo. El amo con cinco hombres. El amo. Te voy a entregar el... Porque te amo. Idiota. Ando a sentarte. Otra cosa, ya. Perfecto, ya. Con respeto. Otra, 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 otra. Ya. No, no. Te voy a entregar el cuatro letras. Es el bien romántico. Marcelita. No me mates con un cuchillo. No me mates con un puñal. Mátame con un beso tuyo de tu boca de cristal. Qué bonita. Y ahora viene la... No. Eso es bonita. ¿Qué es lo más? Muy lindo. Y por eso te voy a entregar. Y por eso te voy a entregar detrás. Están enamorados es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz del río que nos lama. Ya, tú has sentido eso porque yo lo siento cuando pienso en, pienso en ti. Está emocionada. Me gustaría sacarte la ropita, la pelotita, chubarte. Ya, 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 ya. Pero no me dejan terminar. Pero no, esa cuestión no es romántica, Marcelita. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Solo. Anda a suerte. Porque cuando me siento... Anda a suerte. A veces el amor, la medida del amor es amar sin medida. Ay, qué bonito. Oye, para mí. Me gustaría lamerte. Ya. Sí, pues. Vamos. Muy bien. Porque a veces la persona... Después de este momento romántico... No saben apreciar. Sí, no, tú estés muy bien, ¿eh? No, lo peor de todo que lo tiene... Sí, en Blarcona, ¿eh? Lo tiene escrito verdad. Se pega en la lata de escribir... ¿En cuatro letras? Ya. O sea, nos vamos a ir entonces a hablar de otras mujeres. No me digas nunca, nunca digas siempre, nunca digas lo que tu corazón no siente. ¡Ese es para Dominique! ¡Qué tierno! Hablemos de otras chiquillas bien bonitas, igual que Dominique. Cuando me quito la ropa interior. ¡Ya! Hablemos de otras chiquillas bien bonitas, igual que Dominique. Vamos a hablar de Adriana Arrientos, sí, lúlido, mujer. Escuchemos lo que está ahí, no, hombre. Tanto el cuerpo femenino como masculino. Canta, mire, escúchame, por favor. Tanto el cuerpo masculino. Como femenino, tiene 70 zonas erógenas que pueden ser estimuladas tanto por tu marido, por tu pareja ocasional, por el roce, inclusive en la micro o el metro. Y tú, tu cerebro, igual va a caer en la excitación. Te lo voy a mostrar perfectamente. A ver, dale. Marcela, por favor. Eso, muy bien. ¿Cuáles son las zonas erógenas? Me lo tenés que mostrar a mí, porque siempre me lo demuestran a la pancha. Mira el escote que tiene, se me preciosa. Porque te doy miedo, porque te doy miedo. A ver, obviamente estamos en un horario ya de adultos, tres y media de la mañana, podemos tomarnos ciertas licencias. Vamos. Ya, no seas idiota. Zonas erógenas. ¿Cuántas son por hombre y por mujer? Aproximada a 70 zonas erógenas en la mujer. Dale, ¿cuáles serían las demás? Ahí, ahí. Mejor que eso. A ver. Lóbulo, Marcela, tranquilita. Marcela, tranquilita. Marcelita, quien fuera con la LES. El doctor. Para meterme en tus cachetés. Tengo unos imanes ahí, no empujemos ya tanto. 18 añitos, también tiene 19 añitos. Tranquilito, tranquilito. Y como tiene 19 añitos, son 93 sus zonas. ¿93? A ver, lóbulo parietal izquierdo y lóbulo derecho. ¿Ya? La sensación. Sí, me iba a hacer, ¿no? Lo vamos a... Puede ser cualquiera de los dos lados. Ah, ya, perfecto. ¿Son uniformes cada zona, tanto la derecha como la izquierda? Marcela, Marcela está logrando la excitación femenina. Está en el periodo que podemos llamar de meseta. Llegando a la cúspide. Esto lo hace Rafael y se excitaría. Lo estoy haciendo yo. Me excito. A ella no le pasa nada. Otra zona. Otra zona. A ella no le pasa nada. Los guantes, por favor, ayudante. Sí. Ahí está. ¿Cuántos? No, no hay más. Tranquilo. Cierra los ojos con Marcelita. Cierra. Mira, me gusta. ¡Oh, me gusta! ¡Chau! A la Marcela le dio cosa. Puede ser que tal vez... Mire, y Marcela es una mujer fiel, satisfacida por su... Satisfacida. O satisfecha. Es que no está tan satisfecha. El lenguaje hoy día está... Es que no está tan satisfecha. A ver, lo que voy a hacer ahora... Mira, 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 mira. ¡Pero vos! ¡No me voy a matar, hombre! ¡Soy un experto! ¡Soy un experto! Mira lo que voy a hacer. Y ahora con la mente, ahora con la mente. Mira, mire. ¡Oh, buena! A ver, para acá, a ver, para acá. ¡No! Vamos ahora. Solo con la mente. A ver. A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. Todo es con la mente, todo es con la mente. Todo es con la mente. Con Ignacio va a ser como una vieja escuela. ¡Cója! ¡Ya, ya, ya, ya! No, no, a ver aquí. No, no, a ver aquí. No, no, a ver aquí. Quería demostrar el punto de que cualquier persona puede caer en la tentación que cayó el mago. ¿Cómo? Cualquier persona puede caer en la tentación que cayó el mago. ¡Hombre de carne débil! Somos seres humanos. Somos seres humanos. Está a este programa, las baldosas de la entrada estaban saltadas. No estaban ni pintados los pasillos, ¿no, cabrón? Muchos estaban aquí. Y ahora, y hoy día, es un canal que le va a estupender. Han cambiado las baldosas, han cambiado las baldosas, tienen bono y bueno los cabros. Y el festival de viña ha sido un lujo. Pero yo creo que no van a tener que ir. Sí, pero la red lleva ya muchos años y nunca, imagínate, estás alfate. Ya. Es el ánimo tú, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Oye, pero estás alfate. Yo encuentro todo raro esto, yo creo que... Mal canal la red. No, mal canal. Yo creo que la mandalena Monta le está bajando el perfil a algo que no tiene por qué bajarle el perfil. Porque si... Y pollo en concepto. Porque si tú te vas dos semanas, tu piel licencia dos semanas, lo más seguro es que te reemplace alguien... Y Felipe Vidal en las noticias lo han visto. Y si no es alguien que... Felipe Vidal, lector de noticias. Es un gratuito. Sin credibilidad. ¿Lo has visto? Bronceado. Lo he visto muchas veces. Me informo con él. Me parecen graves tus acusaciones. Me parecen graves tus acusaciones. Eso no es porque... Escúchame, Marcelita Vacareza partió en ese canal. Oh, es verdad. Rafita Araneda partió en ese canal. También. Por lo mismo tú. Mira huevos, señor. ¿Dónde está Rafael Araneda ahora? Además del festival de viña. ¿Dónde está Marcela Vacareza? Acá. Sentada. Ah, pero conversémoslo. ¿Dónde está la vez de caso? Pero conversémoslo. En la radio. Pero conversémoslo sin gritar. A mí me parece un canal pésimo. Con rotos pésimos. Canal horrendo. Y ya me televisó. A ver. Programé para no tener ese canal. La gente no entiende el trastorno profundo divertido que puede generar aquí. No hay nada divertido. Estoy dando mi opinión. Porque ya no hay divertido. Marcela. Pero si no quiero opinar. No, porque no se calla. Felipe, ¿te puedes callar? Y pollo en conserva. Y ahora me dicen 30 millones de pesos. Por Dios santo, país generoso. Venga, venga. No, no, pero ya fuera. Después seguimos con el sketch. A lo que va a ver. Industria. Hablemos de industria. Hablemos de industria. La red, un canal pésimo con rostros pésimos. Felipe Vidal. Giancarlo Petacha, que no es de la red, pero es pésimo también. Conversemos las cosas como son, muchachos. Sobre sueldos. Están sobre pagados. Todas esas personas. Hay tantos comunicadores. El otro día vi con pena en una revista. ¿Qué vas a decir? Donde aparecía Julito Videla. La revista de la red de la madrid. Julito Videla, por favor. No está en la red, por favor. No está en la red, por eso, pero si no voy a hablar mal de él. No voy a hablar pésimo. No, no, no voy a hablar mal. Y él decía en esta entrevista, echo de menos la televisión. Mira, qué único. ¿Qué pensaba? Un comunicador como él, de la talla de él, sin espacio televisivo. Y estos otros pelafutanes, llevándose millones mensualmente. Y teniendo un Julito. No, no, pelafutanes, no. Estos tarados. No, ya, ya. Estos personajes, estos personajes. Estos personajes. Y teniendo un Julito Videla. ¿Y cuántos más, cuántos más hay grandes animadores que están fuera de la televisión? No me explico el motivo. Felipe, ¿terminaste? Ok, Marcela. Ahora sí que sí. Felipe, ¿cómo le vas a poner apoyo en Conserva? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Qué nombre le vas a poner al programa? Porque hay que ponerle un nombre. ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo le pondrías? No, es que yo no voy a saber a la televisión. Oh, ya. Estoy trabajando y estoy leyendo. Durmiendo. Marcela. Estoy leyendo. Felipe, para. Felipe, por favor. No, yo estaba diciendo que yo creo que... Felipe, para, perdóname. Estoy dando mi opinión. Felipe, para. Yo no vengo los lunes. Yo no vengo los lunes y estoy dando mi opinión de industria. Mira cómo estoy. Y nadie me dio licencia. Con una fractura expuesta. Se me ve el hueso. Estoy con esto con necrosis. Juan Pablo, después te voy a contar porque tú eres el culpable. No, 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 no. Me mordí el dedo gordo. No tengo la cuenta. En un experimento que hicimos me mordió el dedo gordo. Estoy con necrosis. El salto del ángel no era fácil. Ya, pero... No, no, no.